¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a mi canal. ¡Muy bienvenidos! El tema de hoy es kanji básicos. ¿Sabes cuántos kanjis existen? Mil más diez mil. No. Existen cincuenta mil kanjis en el mundo. Y los japoneses usan dos mil kanjis. Sí, dos mil kanjis. ¿Qué opinas? ¿Es mucho? ¿No? No te preocupes. Kanji de N5 de JPRT necesitas aprender ochenta. Entonces, vamos a aprender ocho kanjis en un video. Es video uno. Vamos a empezar. Antes de comenzar, te voy a enseñar qué es onyomi y kunyomi. Porque voy a explicar onyomi y kunyomi en video. Onyomi es origen chino. Así, los japoneses, cuando escuchemos solo onyomi, nosotros no entendemos significado. Kunyomi es origen japonés. Así, kunyomi tiene significado. Sí. Es diferente. Pero no necesitas memorizar mucho. Pero solo necesitas saber qué es onyomi y kunyomi. Empecemos juntos. Primero. Hi, bi, kunyomi, nichi, nichi, jitsu, jitsu. ¿Adivina qué significa esto? Respuesta es sol, día, y domingo. Significa sol, día, y domingo. Vocabularios. Hi, hi significa día. Kyujitsu, kyujitsu significa día, descanso. A mí me encanta. Kyô. Kyô significa hoy. Kyô es, no es hi, bi, nichi, jitsu. Kyô es sonido algo especial. Pero por favor aprende. Porque kyô, hoy, claro, usas mucho, ¿no? Próximo. Ni, hon, ni, hon, japon. Japón. Japón. Sí. Así, japonés, como sería. Sí. Ni, hon, go, ni, hon, go. Muy bien. Último. Ni, chió, bi. Ni, chió, bi. Significa domingo. Y fíjate que, ni, chió, bi tiene dos canjis de hi. Primero, se dice, ni, chí, y último, bi. Así, por favor, concuida. Oración, ejemplo. Kichan. ¿Cómo te fue el último domingo? ¿Fue bueno o no? Bueno. Proximo. Cánjis dos. Ichi. Ichi. Its. Its. Kunyomi. Hitos. Hitos. Hajime. Hajime. Creo que ya, pues, ¿es? Adivinar que significano. Significa. Uno, primero. Uno, primero. Vocablarios. Ichi. Significa. Uno. Uno. Ichivan. Ichivan. Significa. Primer lugar. Ichi. 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 Oh, ya sabes. Nichi. Que aprendiste. Ichi. Significa. Un día. Un día. Ototói. Ototói. Significa. Anterior. Anterior. También es. Canja algo especial. Pero por favor, memoriza. Ototói. Último. Tsuitachi. Tsuitachi. Significa. El día primero. Pero creo que tienes una pregunta. Oh, Kichan. Canji de ichinichi y suitachi es mismo, ¿no? Sí, es mismo. Pero leer es diferente. Ichinichi. Ichinichi. Y suitachi. Suitachi. También significa es diferente. Ichinichi es como un día. Un día. Tsuitachi es el día primero. Por ejemplo, 5月1日. El día primero de marzo. 6月1日. El día primero de junio. Como así. Hoy es el uno de marzo. Voy a hacer un video solo en todo el día. ¿Cómo así? Ah, ya sabes que yo quería hacer este video en el primer día. Tsuitachi. De mayo. Pero no podía, perdón. Pero ya, ahora está disponible. Luego. ¿Kunyomi? Kok. Kok. ¿Kunyomi? Kuni. Kuni. ¿Ya puedes imaginar qué significa este kanji? ¿Kun imagen? Sí. Significa país. País. Kuni. Sí. Vocablarios. Kokki. Kokki. Significa bandera nacional. Bandera nacional. Por eso, imagen es bandera nacional. Kokumin. Kokumin. Gente de país. Gente de país. Por ejemplo, ¿Nihón? ¿Kúqumin? ¿Qué significa? Sí. Gente de Japones. O Japón. Gente japonesa. O gente de Japón. Bueno. Spanio. Kokumin. Significa. Gente española. O gente de España. Bueno. Kuni. Kuni. Simplemente. Significa. País. País. ¿Minasán? ¿Dócono? ¿Quién? ¿Qué país? ¿Vives? Bueno. Ejemplo. Yo he ido a 11 países de Latinoamérica. Sí. Es cierto. A ver. México. Bénice. Cuba. Ecuador. Colombia. Perú. Bolivia. Uruguay. Paraguay. Argentina. Brasil. 11 países. Todavía. Todavía no he ido a otros países de Centroamérica. Venezuela. Chile. Y España. Así. Quiero visitarlos. Bueno. Próximo. Chico. Unyo. Unyo. Jin. Jin. Nín. Nín. Unyo. Mí. Hito. Hito. Esta imagen es exactamente eso. ¿Por qué se ha debido a... Sí. Significa. Persona. Persona. vocabularios 一人 una persona o solo プルティモ にんじん サナオリア エンプロ きっちゃん 私は日本人です 今日は 一人で にんじんを 一本 食べました 私は日本人です 今日は一人で にんじんを一本 食べました 日本人 コミ una Zanahoria solo オイ いいね 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 それ みんな 日本人 年 年 年 2022 Dos es… ¿Qué es eso? Sí. Significa año. O puede ser edad… pero… usamos significa de año. Bueno, ejemplo. ¡Kotosí! Significa este año. Este año. ¡Ychinen! También combinación de ichi y nen. Significa un año. Porque ichi significa uno. Un no. Y nen significa año. Por eso, combinación. 1年. Último. 1年生. 1年生. Primero grado. Primero grado. De, como, escuela, universidad, así. Oración. 2016年にメキシコ へ行きました. 大学4年生の時でした. 2016年にメキシコ へ行きました. 大学4年生の時でした. Fui a Mexico en dos mil diez seis. Era cuarto grado de la universidad. 年生. Significa. Número grado. Y del grado es cierto. Yo fui a Mexico en dos mil diez seis. Como, un año. 1年. Un año. Bueno. Bueno. Tu te dimensamos. Un año. ¿Qué? Buenas grandes? Namaha grande. Un libro en dos mil dieza. No.ify a Letтра la iglesia. MI Vielen. Subscri combat. Yo... intenté buscar una buena imagen, pero solo salió, esa imagen. No creo que es eso es la imagen pero su plajera es grande así que este gancho bueno vocabulario es importante es importante si es importante es importante es importante es importante bueno entonces yo dije ah canji o 勉強することは大切です canji o 勉強することは大切です significa es importante 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 es por eso vamos a aprender juntos luego jú jú tú tú y adivina o sea, creo que ya es muy fácil es decir que diez diez vocabulario jú en diez yenes diez yenes como esta imagen diez yenes diez yenes cuesta como un teso mexicano medio o sea diez cento de dólares americanos más o menos creo que un poquito diferente pero más o menos es muy barato jú 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 a las diez horas a las diez horas creo que ahora ya son las diez o doce de la noche bueno luego jú 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 fíjate que es seré mismo jú jú a las diez horas y jú acento es diferente y jú jú cruz 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 sí luego ejemplo que significa Vamos a aprender 10 horas Vamos a aprender japonés 10 horas todos los días Vamos a aprender japonés 10 horas todos los días Ah, es medio broma Pero si aprendes 10 horas conmigo Creo que ya un año vas a aprender japonés muy rápido Bueno, es broma No necesitas aprender 10 horas Pero una hora conmigo menos todos los días Bueno Creo que es último, hoy Ni, o, j, j, que yo me, 2, 2 Ya sabes qué significa Y es interesante porque Katakana de ni y tanji de ni es muy parecido Muy parecido, casi igual Creo que no hay tanta diferencia Así es interesante Sí, significa dos o segundo Dos o segundo Creo que ya tienes una pregunta Ki-chan, ¿por qué enseñas ichi y luego yu, diez y luego ni, dos? Perdón Pero sobre número Si quieres aprender sobre especialmente número Voy a hacer especial sobre nuevo Sobre número Si quieres, por favor, enséñame en comentarios Pero hoy nosotros vemos kanji Así que no te preocupes Ni Ejemplo, vocabulario Ni, ni, kai Ni, kai Ni, kai Ni, kai Significa Segundo, piso Segundo, piso Segundo, piso Luego, ni, vai Ni, vai Dobre 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 Último Hatachi 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 Veinte años Veinte años También, este hatachi Seré algo especial Como igual que Tsuitachi Ototó Ikkyo Así Pero hatachi Significa como veinte años En Japón Veinte años Es como Edad de adulto Ah Pero se cambió Últimamente Ahora Dieciocho Años Es Año De adulto Pero Antes Hatachi Veinte años Era año De adulto ¿Y sabes Cómo se celebran Veinte años En Japón? ¿Sí? Si no sabes Yo hice Otro video Link está Aquí Por favor También Ven Oración Hatachi Notokini Spanio No No Venkyo No 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 Venkyo O Hajime Masta Empecé A Aprender Espanol Cuando Tenía Veinte años sí es medio cierto medio mentira porque creo que empecé 19 años pero más o menos 20 años y ahorita yo tengo 27 años así que llevo estudiando español como 7 8 años todavía me sigo practicando pero ahora por lo menos puedo enseñar japonés en español así que no te rindes puedes hablar japonés también hasta entonces vamos a esbozarnos juntos bueno hoy hemos aprendido 8 kanjis y próximo vídeo también te voy a enseñar otros 8 kanjis y creo que voy a intentar subir dos vídeos cada semana y el domingo el domingo voy a hacer youtube live para hablar con ustedes y voy a contestar sobre voy a contestar preguntas sobre japonés cultura japonesa sobre cualquier cosa sobre yo sobre tokio sobre mi viaje en latinoamérica o cualquier cosa y sí claro gratis así que te espero en youtube live también bueno creo que este vídeo es poquito largo que normal pero kanji es muy importante y muchos de ustedes me dicen que por favor acercan vídeo de kanji así que yo hice este vídeo y espero que te haya gustado y espero que aprendas más muchas gracias por ver mi vídeo hoy también si quieres ver otro vídeo suscríbete por favor y si te gustó este vídeo por favor darme un like es mi motivación bueno realmente perdón no podía subir un nuevo vídeo pero poco a poco en mayo voy a hacer más vídeos así que vamos a más aquí luego aquí y te voy a me y y y y y y ve y